Los Locos Adams deleitaron con su humor macabro por más de 80 años, y como toda gran familia, tiene algunos secretos oscuros. Estos son algunos hechos de la familia macabra favorita de todos. Nacido en Westfield, Nueva Jersey, en 1912, Charles Adams tuvo una infancia digna de su creación. Según la biografía Charles Adams, a Cartoonist Life, él afirma que su primer recuerdo es ver a un hombre atropellado. Apodado Chilly por sus amigos, a los ocho años, él y otros niños entraron a una casa victoriana en ruinas que estaba siendo renovada. En un acto de vandalismo, Adams dibujó esqueletos por las paredes. Más tarde, Adams y sus amigos fueron llevados a los tribunales por sus crímenes. Luego, el dibujante basaría el hogar de Los Locos Adams en parte en la vieja casa que le metió en problemas. Según su amigo Walker McKinney, a Adams le interesaban las aberraciones de la vida y tenía un raro sentido del humor. Cuando un lote de cangrejos vivos fue entregado para una cena de cumpleaños, Adams sugirió alegremente, «Bueno, los apuñalaremos». Pero cuando la anfitriona tomó una alternativa más humana, según se dice, él dijo, «¡Qué pena». Cuando Adams se hizo famoso por su trabajo en The New Yorker, su reputación de excéntrico creció. Le gustaba ir de picnic a los cementerios y visitar granjas de serpientes. Adams también se deleitaba contando a los periodistas los regalos que recibía de sus fans, como una calavera dorada, un hueso de muslo humano y un corazón de ternera congelado en una caja. En 1942, Charles Adams se ganó una reputación de artista experto con un ingenio perverso gracias a sus caricaturas del New Yorker, pero su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Adams fue reclutado para servir en la Segunda Guerra Mundial, y al mismo tiempo se enamoró de una joven que tenía bastante parecido con una de sus creaciones. Según la biógrafa Linda H. Davis, Barbara Jean Day era hermosa, esbelta, de piel pálida y pelo negro, idéntica al personaje de la esposa de Adams, que luego sería Morticia. Day era conocida por ser dulce y por hacer cualquier cosa por un reto. Ella y Adams se casaron en 1943, pero se separaron ocho años después, cuando Adams se negó a adoptar un niño. La segunda esposa de Adams, Barbara Barb, también se parecía a Morticia. Barb, una abogada de mal carácter, solía tener ataques de ira en los que destruía cosas de Adams. También era físicamente abusiva, lo quemaba con cigarrillos y lo golpeaba en la cabeza con un estileto. Aunque solo duraron dos años juntos, las consecuencias lo siguieron por el resto de su vida. Barb lo convenció para que cediera los derechos de gran parte de su obra y, según The New York Times, controló las franquicias televisivas y cinematográficas de los locos Adams. Según Los Angeles Times, en 1963, el productor de televisión David Levy se encontraba en la Quinta Avenida de Nueva York con un amigo cuando vio un expositor de libros de Charles Adams en el escaparate de una tienda. Al ver la portada de Home Buddies, en la que aparecía un retrato de todo el clan Adams, Levy exclamó, Ahí está una serie de éxito. Levy localizó a Adams y le propuso su idea de una comedia basada en la familia que aparecía en sus dibujos. Adams dio a los personajes personalidades y nombres, y Levy se dedicó a hacer el casting de la serie. Tras algunas disputas legales con la ex esposa de Adams, Barbara Barb, Los Locos Adams se estrenó finalmente el 18 de septiembre de 1964. Un éxito de ratings, Los Locos Adams fue popular con la audiencia de los años 60 y los expuso al mundo de Charles Adams. Aunque Adams disfrutó de la serie, se sintió un poco decepcionado, ya que la TV desdibujó los bordes más afilados de sus personajes. En la mente del creador, la familia Adams se transformó en casi una típica familia suburbana. También dijo que la versión de TV de sus personajes eran, Ni la mitad de malvados que mis personajes originales. El editor de New Yorker, William Shawn, tampoco quedó impresionado con esta versión televisiva. Como no quería que la prestigiosa publicación se asociara con los personajes de la TV, Shawn prohibió los dibujos de Los Locos Adams en New Yorker. La familia Adams volvió finalmente a las páginas de la revista en 1987, tras la jubilación de Shawn. El 24 de septiembre de 1964, solo seis días tras el estreno de Los Locos Adams en ABC, otra espeluznante familia llegó al horario de máxima audiencia en la cadena rival, NBC. Los Monsters, producida por el poderoso dúo televisivo Bob Musher y Joe Connolly, domesticó a los monstruos clásicos del cine de Universal y los llevó a un entorno de comedia familiar. Mientras que Los Addams se deleitaban en su rareza, Los Monsters eran más o menos una típica familia de TV estadounidense al estilo de Leave it to Beaver, o Papá lo sabe todo. El hecho de que Los Monsters eran monstruos era secundario en la comedia, pero Los Locos Adams tendía a adoptar un enfoque más sofisticado en su humor, con astutas insinuaciones sexuales y un tono más oscuro. Y hasta el día de hoy, los fans siguen debatiendo cuál fue la mejor serie. No fue una coincidencia que dos shows de familias macabras se estrenaran casi al mismo tiempo. Según el historiador del terror David J. Skull, en The Monster Show, fueron parte de un renovado interés por el terror que comenzó a finales de los 50 con el estreno en TV de las películas de terror clásicas de Studios Universal. El boom de los monstruos también dio lugar a hitos culturales como la revista famous Monsters of Filmland, los modelos de monstruos de películas de Aurora, y la exitosa canción de Buddy, Boris Pickett, The Monster Mash. Con la cancelación de Los Locos Adams en 1966, las aventuras de la familia más espeluznante de la TV parecieron terminar para siempre. Pero Los Adams volverían en forma de dibujo animados gracias a la pandilla favorita para resolver misterios. Las nuevas películas de Scooby-Doo se estrenó en 1972. La pandilla se enfrenta a misterios que los reunían con celebridades y estrellas invitadas que iban desde Sonny y Cher hasta Batman. En el tercer episodio, Misterio a la Orden ayuda a Morticia y a Homero a localizar a Merlina, que está secuestrada. Los miembros del reparto original John Austin, Carolyn Jones, Jackie Coogan y Ted Cassidy volvieron para dar voz a sus personajes. Esta versión animada de Los Adams regresó en 1973, sin Austin ni Jones, con su propia serie de dibujos animados. Titulada Los Locos Adams, el show duró 16 episodios y presentaba a la familia viajando por Estados Unidos en una réplica móvil de su espeluznante mansión. Según el libro Encyclopedia of Animated Cartoons de Jeff Lemberg, la exitosa película de 1991, Los Locos Adams, dio lugar a otro show animado en 1992 y contó con John Austin como la voz de Homero. En el 2019, la familia regresó con una nueva película animada, con Oscar Isaac y Charlize Theron como Homero y Morticia. En 1977, la mayoría del reparto original de Los Locos Adams se reunió para el especial de Halloween de NBC. Halloween with the New Adams Family, John Austin, Carolyn Jones, Jackie Coogan, Ted Cassidy, Ken Widermax y Lisa Loring retomaron sus papeles. Jane Rose, más conocida como la suegra de Cloris Lichman en el spin-off de La Chica de la Tele, Phyllis, sustituyó a Blossom Rock como la abuela. La trama se centra en unos ladrones que quieren robar la fortuna de los Adams en la celebración anual de máscaras de Halloween de la familia. Y para complicar todo, el hermano de Homero, Pancho, de Henry Darrow, regresó con intenciones románticas hacia Morticia. Homero, con la ayuda de Lucas y Largo, frustra el ruin con plot, y los hermanos arreglan sus diferencias justo a tiempo para que la familia cante villancicos en Halloween. Halloween with the New Adams Family es un producto de su tiempo. Rodada en cinta de video, la película carece de la atmósfera sombría y gótica de la serie de TV de los 60, y la nostalgia de ver a los actores originales juntos de nuevo es su principal encanto. Blossom Rock, que sufrió un derrame cerebral debilitante poco después de que terminara Los Locos Adams, murió el 14 de enero de 1978 a los 82 años. Ted Cassidy murió al año siguiente, a los 46 años, por complicaciones derivadas de una operación para extirpar un tumor de su corazón. El 3 de agosto de 1983, Carolyn Jones con sólo 50 años murió de cáncer de colon. Jackie Coogan murió de un ataque al corazón en marzo de 1984. Un ataque al corazón también mataría a Ken Witherwax, de 59 años en el 2014. Con la muerte en el 2019 del veterano actor Felix Silla, El Tío Cosa, John Austin y Lisa Loring son los últimos miembros supervivientes del reparto original. Austin, nacido en Baltimore y con más de 90 años, sigue activo con trabajos ocasionales en TV y como voz en off. Hoy día, Austin es profesor de actuación en la Universidad Johns Hopkins, donde ejerce como director del programa de teatro y profesor de artes en Homewood. Según People, Loring, la pequeña Merlina Adams, creó el papel de Cricket Montgomery en la telenovela As The World Turns. Tras el fracaso de su matrimonio con la estrella del cine para adultos Paul Siderman, Loring cayó en la drogadicción, superó la adicción en los 90 y ahora es una invitada popular en las convenciones de fans y en los shows de autógrafos. Los Locos Adams, de 1991, fue un éxito de taquilla, pero la producción fue una tortura. Según el libro del director Barry Sonnenfeld, Call Your Mother, Memoirs of a Neurotic Filmmaker, el productor Scott Rudin recurrió a Sonnenfeld para realizar la película luego de que Tim Burton y Terry Gilliam rechazaran el proyecto. Sonnenfeld era el más adecuado, pero con la ayuda del guionista Paul Rudnick hizo innumerables revisiones al guión antes de pasar al rodaje. Como se detalla en un artículo de Entertainment Weekly de 1991, la película se enfrentó a otro posible contratiempo cuando la endeudada Orion Pictures vendió el proyecto a Paramount. Los recortes presupuestarios de última hora amenazaron con detener la producción. Sonnenfeld, con pocas horas de sueño, se derrumbó bajo el estrés, pero no fue el único en sentir la tensión. En su biografía del 2014, Watch Me A Memoir, la actriz de Morticia, Angelica Houston, recuerda su paso por el set como largo y arduo. Con un corsé muy apretado, ella no podía sentarse y tenía que ser transportada boca abajo en la parte trasera de una camioneta. La macabra creación de Charles Adams se convirtió en una pieza icónica de la cultura pop estadounidense. A pesar de ir detrás de los Monsters en las audiencias de los 60, la familia Adams constituyó un legado que eclipsó a su rival. Hasta la fecha, la familia Adams tuvo cuatro películas, un especial de Halloween, una serie renovada en 1998, dos series de animación, un exitoso musical de Broadway y una popular máquina de pinball. La familia más espeluznante de todos los tiempos sigue prosperando. Luego de dejar pasar la oportunidad de dirigir la película en 1991, Tim Burton por fin tendrá su oportunidad en esta larga franquicia. Según informó Deadline, el director de Beetlejuice, está dirigiendo un spin-off de Los Locos Adams, titulado Wednesday, que se estrenará en Netflix en el 2022. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Grunge sobre tus familias de TV favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.